La cualidad es de bien. El taller ambiental realizado por la Unidad Ecológica Salvadoreña abordó dos temas que son de vital importancia en el municipio de San Francisco Menéndez. Uno de ellos es la ley del agua y el otro, los peligros de enfermedades que se transmiten por el agua. Hablar sobre los cuatro tipos de vehículos de enfermedad del agua. Una que vemos todo que viene con la consumación de agua, que no tiene buena cualidad y qué ellos pueden hacer en su hogar para tratar esta agua de una manera adecuada. El segundo era toda la enfermedad vinculada con los insectos. Tenemos un experto hoy de San Salud para hablar sobre este subjeto. Es muy importante darles este conocimiento base. Es algo muy básico, pero muy importante para la gente porque ellos son los que están al día al día viendo la situación que está relacionada a las enfermedades que se transmiten por medio del agua. Sí, el olor de todo es muy feo y la persona no va a consumir este agua. Información que llega en el momento oportuno para los habitantes de esta zona sur de Aguachapán, ya que consideran que es importante conocer cómo prevenir enfermedades y dar buen tratamiento al vital líquido. Entre mejor calidad de agua consumimos, van a haber menos enfermedades. Gracias a Dios, hoy las comunidades en este municipio tienen acceso a lo que es el agua potable. Pero a pesar de eso, siempre hay que darle un tratamiento, porque no se puede tomar sacándola del grifo, o sea del chorro, sino que hay que darle un tiempo. Este es el cuarto taller que lleva a cabo la UNES y aseguran que es necesario seguir informando a la población para mejorar las condiciones de los recursos y la buena salud de las comunidades. Bayron Martínez, Informativo 16. Bajo riesgo. El óptimo es tener 100 litros por persona.